Escucha mi amor Música Yo quiero olvidar tu amor Y olvidarte de tus besos Olvidando que en mi cuerpo Llevo huellas de tu amor Yo quiero olvidar tu amor Y olvidarte que yo te quiero Que sin ti me desespero Si me dejas y tu amor Porque no quiero seguir Si tu no estas junto a mi Porque yo no se vivir Como se vive sin ti Porque no quiero llorar Ya no quiero más sufrir Porque no quiero pasar Otra noche más sin ti Hay amor Como estoy sufriendo En especial para los dos enamorados Germán y el once Escuche Música Porque lloras Martín Aguantar 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 Me viven sin ti Y no quiero morir Porque no quiero morir Porque no quiero morir Otra noche más sin ti Porque no quiero pasar Otra noche más sin ti Otra noche más sin ti